Lo que nos dice es la vivencia del Espíritu, dando muerte a este hombre carnal que ya hemos probado, ya hemos intentado, tuvimos, se supone que hemos tenido todos una conversión, un encuentro con el Señor que te ha amado gratis, gratis, muy importante eso, haberte sentido amado cuando no tenías fuerzas, porque así se evita de caer en el moralismo de que yo tengo que ser bueno, está ya más que certificado que cuando yo vivo a mi manera me equivoco siempre. Y sabiendo eso, pues siempre estás diciendo, Señor, no mi voluntad sino la tuya. Y ya sabes que mi carne tiende a vivir, a protegerse, a defenderse, a no querer morir, por eso, Señor, yo quiero tu vida, tu vida en mí. Entonces se vive diferente, porque la vida de Cristo es inagotable, es eterna. Entonces, sabiendo que tu vida no se acaba, la das. Eso mismo, ¿no? Y tenemos que, esto tiene que ser, como dice, mantener la tensión en el amor mutuo, mantener la tensión que significa, ¿eh? Pues no te olvides de eso, o sea, que es que es lo más importante, el amor mutuo. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, nunca tenemos nosotros permiso para odiar, nunca. Nunca tenemos que decir, bueno, ahora ya no lo amo, a este ya no lo amo, ¿no? Porque no se lo merece. Pero es que el amor tiene que ser gratis, gratis, como Dios te amó. El amor, pues el deseo de la salvación de todos, de todos, o los más perversos. Y ciertamente, ¿no?, que le hablarás en verdad al que se resiste, pero también eso, la corrección es amar. Por eso, mantener la tensión en el amor mutuo, porque el amor cubre multitud de tus pecados. Si tú amas, nada más, nos lo dijo el Señor, ¿no? Fijaos, la mujer aquella que le ungía los pies, que tenía esta doble... Quien mucho amor muestra, mucho se le perdona. Quien mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra, ¿eh? Tiene el doble sentido, el doble circulación. Y es así. Por eso, ¿qué vas a hacer, no? O sea, si nosotros estamos en deuda. Estamos en deuda. Con Dios, que nos ha amado gratis. Entonces, ¿qué excusa podemos tener nosotros para no amar? Dice, pero si yo no tengo amor. Dice, pues por eso, pues pídeselo al Señor. Que te llene, o sea, contempla el amor que Dios te tiene. Y te llenarás de amor. Vivirás enamorado. Vives enamorado, ¿no?, ¿sabéis? Los enamorados. Que pasan por mil pruebas y tienen clarísimo cuál es el objetivo. La persona amada. Y si sabes que Cristo está en el otro, a veces resuditado, a veces muerto, pero está en el otro, pues amarle. Y de ahí, fijaos que de ahí toda la cultura cristiana o occidental, podemos decir así, y se ha basado en eso. Por eso los hospitales, por eso todas las instituciones que se crearon, ¿no? Eran de amor gratis. Eran de amor gratis. La enseñanza era gratis. Los hospitales gratis, ¿no? No sé, cantidad de todo el sistema de acogida de niños que no eran queridos, ¿no? Por los orfanatos. No se legalizaba el aborto, como se hace ahora, ¿no? Se promueve el aborto y no se ayuda para nada a las que quieren mantener el niño con vida, ¿no? A lo mejor no lo pueden mantener, pues lo dan a una institución que se va a encargar de amar a esta criatura, ¿no? Pero todo eso, ¿no? Porque estaba basado en el amor al prójimo. No en lo que después se queda, ¿no? Una cosa social, pero como se diluye el amor, ¿no? El amor de Cristo. Porque el otro es Cristo. Y como Dios nos ama clarísimamente, y la experiencia de esto, ¿no? De no... Que no se apague el amor. El amor te lleva a vivir apasionadamente. Pues haces locuras de amor, ¿no? Recuerda a San Juan de Dios, ¿no? San Juan de Dios que... Bueno, su historia también es de aventura, ¿no? Me parece que estuvo en la batalla de Lepanto. No sé si coincidió con Cervantes o ahora... No sé si los datos me bailan un poco, ¿no? Pero conoció a San Juan de Ávila, que le llaman maestro de santos, ¿no? Fue su padre espiritual o director espiritual y le dijo, mira, como penitencia, te vas a hacer el loco. Vas a hacer como si estuvieses loco. Como penitencia, ¿eh? Para los respetos humanos que tenía, etc. Para ayudarlo, para sanar. Se lo tomó tan en serio que se hizo el loco. Y realmente la gente lo tomaba por loco. Y lo encerraron en lo que antes se llamaba el manicomio. Ahora le llaman un centro de salud mental, pero antes se llamaba manicomio, ¿no? El manicomio. Y ahí él se santificaba y encima amaba a los enfermos que estaban de verdad. Y muchos sabemos, ¿no? Que a veces hay raíces espirituales de lo que se manifiesta que parece una locura. Y entonces dice que muchas personas que estaban en esos centros se sanaban. Y era el paciente que ayudaba a los médicos. Al final, San Juan de Dios, pues, estaba adentro, pero era como si fuese el que ayudaba más a todos los demás. Porque tenía el amor de Cristo. Y veían esos enfermos, esas personas que estaban necesitadas, pues a Cristo, que había que amarlas. Y se sentían tan amadas que se transformaban. Así, ¿no? Esas son las locuras de amor. La pasión de amor. Fíjate. Ojalá, ¿no? Podamos nosotros despegarnos de nuestro yo para ir en busca del tú, ¿no? Del otro. Del otro. Que es Cristo. El otro es Cristo. Mantened la tensión. En tensión el amor mutuo. Eso. Eso.